Bueno, yo vivo en la calle 30, antes de llegar a las 140, cerca de la escuelita de Troncoposo, pero sobre la 30. Y bueno, volvía de trabajar tipo 10 menos, cuarto, 10 menos 10 de la noche. ¿De cuándo? ¿De qué día? El sábado, el sábado a la noche. Y voy llegando a mi casa, a mitad de lote, encuentro una moto, y era mi moto que me habían sacado de la casa. No te puedo creer. Encuentro mi moto, y bueno, me bajé, pensando que era, la verdad, uno de mis nietos que me había avisado que venía acá a casa, lo llamo, no, no era él. Aparte, él tiene una moto parecida, y bueno, resulta que no, me bajo del auto y era mi moto. Y pasabas, no podiste hacer nada, gritaste algo, no, nada. Llamé a mi mamá, que está acá cerca, y bueno, me escucha mi sobrino, y él se viene corriendo, inclusive dejé el auto en marca, todos nos venimos corriendo a la casa. Y bueno, me habían revoltijeado toda la casa, como quien dice. Sí, sí. Me habían entrado por una ventana, y salieron por la puerta del frente. ¿Te faltan más cosas de dentro de tu casa? Una garrafa, con una pantallita, porque acá no hay gas natural. Seis camperas, que bueno, cuatro de ellas eran nuevas, que me había podido comprar para, entre el año pasado y para, bueno, para tener. Sí, más vale. Y bueno, unos relojes, unos recuerditos de mis hijos, cadenitas de plato, o sea, vi y hubo todas esas cosas. Mira vos. Y bueno, pero lo que más me llamó la atención, que me han dejado la moto tirada, digamos, a mitad del lote. Claro. Cuando vos los viste pasar, o sea, te llevaban la garrafa, te llevaron la garrafa. No, no, yo no vi a eso, yo no vi a ninguno de esos. No, no, cuando yo llego a casa, al rato me, o sea, entro al dormitorio, me doy, o sea, que me habían sacado todos los cajones de la cómoda, toda la ropa tirada, un botiquín con medicación, uno arriba de la cama, la cama desarmada, bueno, y ahí empezamos a ver, al rato me doy cuenta que faltaba la garrafa, después al rato me doy cuenta que me faltaban todas las camperas, y bueno, fue la verdad que un mal rato, que todavía me cuesta... No, ni hablar. ...aceptar. Ni hablar, el tema de la moto, decís que la encontraron después, ¿cómo fue? No, no, la moto la encontré yo tirada cuando venía por él de trabajar, la encontré tirada en el camino. Como no tenía nafta, no la pudieron hacer arrancar. Ay, claro. Eso pasó, como no tenía nafta, no la pudieron hacer arrancar, y la dejaron. Claro. Aparte son pocas las motos que hay acá, de esta marca, así que, o la desarmaban enseguida, o la iban a encontrar enseguida, porque no hay muchas. Mira vos, o sea, pasamos en limpio, vos ibas ya a tu casa y encontraste tu moto en la calle. Sí. Vos dijiste, pero si esta es mi moto, o sea, qué pasa ya. Claro, cuando paro al lado de la moto, digo, esta es mi moto. Claro, qué susto. No, no, sí, no, 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 no. No entendías nada, o sea, no. No entendía nada. Y bueno, cuando voy entrando, o sea, había un termo tirado también, o sea, cosas que habían sacado y, pero, por ejemplo, tenía una radio, no me la han llevado, ¿viste esos equipitos de música? Sí, sí, sí. No me lo llevaron, o sea, pero, bueno, me llevaron la garrafa y lo que más siento son las camperas. O sea, que con la garrafa tuvieron que ir con la garrafa al hombro, o bien alguien los esperaba en alguna esquina de algún lote, la verdad que no sé. Y hiciste la denuncia. Sí, sí, vino la, porque hay un grupo de, que tienen de vecinos, vino la policía enseguida, sí, sí, salieron, pero no. Pero bueno, en esta zona últimamente estaban robando bastante. Sí, esos son los comentarios de los vecinos, así que nos vamos, nos vamos entegrando por ustedes realmente, de todo lo que va pasando. Y es una lástima que sea así, pero bueno, ese es el comentario. Y bueno, la policía no, estuvo dando vueltas, rastreando. Sí, 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 inclusive yo al lado tengo, si bien tengo, hay un lote vacío, estuvieron con mi hijo, mi sobrino, rastreando, no han encontrado nada. Nada. No, 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 nada. Ningún vecino. Nada, nada, nada. Mi sobrino estaba afuera, tampoco vio nada. Sí, no. Y bueno, sí hacer la denuncia, quedarme en avisarme, pero bueno, espero que algo encuentren. Sí, sí. No, es rara la situación, ¿no?, de vos ir por la calle y encontrar a tu propio... Y encontrarme la morta. No, 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 tremendo. No, 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 no te imaginas la... O sea, eh, 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 la impotencia. Agradecer que no tenía combustible, o sea, porque si no, no, en este momento no tendrías la moto. No, no, me la dejaron con la llave puesta, los papeles, todos puestos, o sea, eh... Mira. Pero bueno. Raro, mira. Una impotencia total. No, sí, te entiendo, los que ya hemos pasado, los que vivimos por esto, este, sabemos de lo que estás hablando y del miedo que te queda, porque sabes por dónde te entraron, forcejearon. Sí, 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 sí. ¿Alguna ventana? ¿Forcejearon? ¿Puertas? Sí, 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 no, puertas, o sea, abrieron con la llave como dueños de casa. Ah, mira, mira vos. O sea, salieron... Sí. Así que, pero bueno. Bueno. Ahora, el miedo mío es ir a trabajar y que la casa, o sea... Y sí. Y cuando vuelva, o sea... No. Ese temor, digamos... No, sí, ese temor es... ¿Con qué me voy a encontrar? Sí, es un temor inevitable, pero bueno, quédate tranquila. La verdad que queríamos hablar con vos porque nos habíamos enterado y nadie mejor que vos en primera persona que nos cuentes a nosotros y a toda la audiencia. Lo que se está viviendo en los barrios aledaños, vecinos acá de la zona céntrica y que siguen ocurriendo robos todo el tiempo y que a veces ya la gente o se cansa de denunciar o no nos pasan el parte como corresponde. Claro. Y nos vamos enterando por ustedes mismos. Y bueno, ya está bueno también contarle a la audiencia para advertir, ¿no? Que tengan... Sí, estar alerta. Alerta, sí. Aunque no deberíamos vivir así, pero bueno, es lo que está pasando en la actualidad. Claro, sí, sí. Yo le comentaba a la policía que, bueno, un día o dos antes de ir a... O sea, que voy a trabajar, he visto unos chicos, o sea, con gomeras y qué sé yo. Dice, usted le tiene que dar alerta a la policía. Pero yo no puedo a cada chico que veo, a cada hombre que pasa en bicicleta, estar llamando tampoco a la policía por si las dudas. O sea, tampoco así se puede vivir. Claro, no, no, el tema de estar sospechando permanentemente no está bueno. Claro, claro. O sea, es como que te vas sintiendo perseguida, ¿no? No, no, no. Exactamente.